Bueno, estamos aquí en Dale Play mirando esa camarita, la del medio. ¿Y quién está acá? ¡Ana Zorina! Ya hicimos, pará, hicimos redes sociales. Y ahora yo te vine a ver estas frutas todas brillantes. No sé si vamos a hacer acá un plano. Estamos vendiendo, cambiamos de rubro con Ana, mirá. Pero mirá el brillo, y ese brillo puedo tener en mi cara, Ana. Mirá la cara ahora vos, director. Poneme acá. Vení, poneme. ¿Ese brillo puedo tener en mi cara, Ana? Por supuesto. Hay un brillo propio. Buen día a todos. Mirá esa luz, mirá esa luz que nos ilumina. A veces, a veces te digo, hay que ver dónde pasa. Y bailemos, hagamos ahí. Vamos. Vamos que es viernes. Sí. Vamos que es viernes. Bueno, ya está todo presentado con todo lo que dijiste. Sí, obvio. Frutas, verduras. Siempre tratando de innovar, pero para que quede, estaba pensando que como hoy es el primer viernes de este ciclo que vamos a armar e inaugurar. Ciclo motivacional. Estamos por hacer un curso de coaching con Ana, así que ya saben, se pueden inscribir. Somos los coachs. Sí. Yo cobro. Después yo también. No, no, pero vos sos la cara visible. Yo voy a ser una especie de contador, digamos. Me encanta. Y coachamos distintos temas. Porque el amor vencía el odio, por ejemplo. Empezamos ahí, predicamos. Bueno, justamente mirá la conexión que hay, ¿no? Yo creo mucho en los planetas, en la linea del universo. Te iba a decir que cada viernes voy a traer una máxima. Perfecto. ¿Qué te parece? Toma, mira. Justo te iba a decir una máxima. Y la máxima de hoy va a ser... Escucha. Prevenir, coma. Soy fan de la ortografía. Prevenir es la regla de oro. Bueno, yo pensaba que así prevenir es curar. Pero bueno. No, ya está eso. Ya está, muy trillado. Bueno, prevenir es la regla de oro para la piel. Mira esto que te traigo, Leo, querido, hoy. Envidio este limón tan brilloso. Sí. Parece que está lustrado para exportación. Se me ocurrió una manera muy fácil, a veces muy usado, el tema de poder comparar una manzana, un limón y una naranja con nuestra piel. ¿Por qué? Resulta ser que acá están repetidas. Aunque vos no creas, esto es una naranja también. Parece una mandarina, ¿no? Parece una mandarina, ¿viste? Es una naranja. Pero ya vamos a ver qué le pasó. Bueno. ¿Cuál te parece a vos? Mejor yo te enseño. Sí. Mira, estos serían los tres tipos de piel que podemos encontrar. Sí. Supuestamente, sí, la naranja es aquella que no nos gusta. ¿Por qué? Por los poros. Claro, los poros muy visibles, muy dilatados, a veces un color cetrino brillante, como graso, ¿verdad? Esta piel sería esa piel gruesa, esa piel delicada y oleosa. Esta es la intermedia. La dejamos para el final. Bueno, perdón, no dije nada. Disculpa. Mirá que tramposa mi presentación. Y la manzana, que a veces la solemos comparar con la... La manzana del pecado. Totalmente. Acá siempre hay... Siempre hay esta. Yo no tengo nada que ver con ningún pecado. Mirá esta. Mirá esta. Mirá cómo pecó. Después hablamos de esa. Por acá. No. Se nos va el tiempo. Después me empiezan a hablar. Ahí me empiezan a hablar de producción. Dale, dale. A pura me dice. Bueno, esta manzana. Sí, yo voy a pedir que me deje... Yo te dejo fluir. ¿Cómo es la cáscara? Brillante. Rosagante. Lisa. Vos fijá que lo que es... Me siento como yo. Ahí sí. Rosagante. Sería como rocinante. Fina. Sí. Pero, pero... Ahí viene el pero. Hay un pero, como dice Miley. Pero, ¿qué pasa acá? Es finita. Claro. Es la cáscara más finita. Esta es muy gruesa. Y resulta ser que el limón... Es el perfecto. Y sí. Porque, fíjate vos, ¿qué es? Corteza como el corazón de ella. Brillante. ¿Qué más decimos? Brillante. Sí. Liso. Sí. Buen color. Textura. Firme, como los tríceps o los bíceps de Serena Williams. Ponele. Sí, señora. Bien. Entonces, firme. Y los poros existen. Porque los poros son lo que nos permite respirar la piel. Sí. No es que no hay poros. Viste que la gente dice, ¡ay, tengo poritos! Y claro que los tenés. Gracias a Dios que los tenés. Pero acá no son tan visibles como estos. Entonces, como que sería lo perfecto. Sí. Pero, ¿qué pasa? Hoy queremos dejar este mensaje para empezar a trabajar sobre el cuidado de la piel. Y obviamente que el maquillaje luzca de la mejor manera. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando no se hidrata? Y mirá. Se te pudre la... A ver. Como la famosa frase, se te pudre la manzana. Bueno, acá se te pudre la naranja, ¿ves? No quiero apretar porque va a ser un chisperío esto. No, porque está seca. Bueno. No, está bien. Entendés, claro. Y mirá. No. Mirá. Haceme la placa, director. Yo quiero morder la manzana del pecado, pero no te cuidas la piel. ¿Y qué pasó? ¿Se ve ahí? Está. La chimichanga. Deshidratada. Chao. Achicharada. Arrugada. Se fue consumiendo. Vos sabés que tenía otra. Así se consume el amor a veces, Ana. Uy, qué tema. Coach. No. ¿Cómo hacer para mantener viva la llama del amor? Sí. No, no, el amor de la piel estamos hablando, ¿no? Hay que cuidar, por supuesto. Hay que cuidar con amor. Bueno, escuchá, Leo. Vos sabés que yo tenía una manzana en preparación, pero producción la vio tan mal a la manzana que la hizo desaparecer. Y dijo, esta es la manzana podrida. No, jamás. Jamás ni lo volví a hacer. Pero bueno, así pasa. Resulta ser que se va consumiendo, se va achicharrando, se va arrugando la inclemencia del tiempo. Todos los factores externos y también internos te van consumiendo. La piel es exactamente igual, señoras, señores, niños. Sí. ¿Qué pasa acá? Fundamentalmente, hidratar. Sí. Ahí está. Esta yo la conozco. Esa. ¿Qué tal te funciona? Esta es la agua termal, impecable. Hace así. Bueno, divino. Queda joya. Joya nunca taxi. Yo, si tuviera que dar un consejo así, único y otra máxima para el día de hoy, hidratar y proteger del sol. Ah, espérate porque yo me traje este para setear todo lindo acá. Sí. No entiendo nada, pero vos me tenés. ¿De doble vez home? No, no, no. Sí, sí, usted la que sabe. Para que sea prolijo. Claro, sí, sí. Bueno. Hidratar y proteger del sol. Bien. Esto es fundamental. La hidratación es a la mañana, Ana o a la noche. Permanentemente, pero la hidratación no solo viene por fuera, sino que la hidratación de la piel y de todos los órganos, porque lo que vos hidratas va, el agua es mágica y se redistribuye a todas las células. Estamos hablando también que necesitamos de buena alimentación y el agua. La ingesta de dos litros mínimos por día y hasta más, te diría. Entonces, hidratación, ingesta. Sí. Y obviamente la alimentación, muchos cítricos, etcétera, eso hablamos en otro momento. Sí. Y después les quiero contar a las señoras, porque siempre están atentas, me dicen, pero ¿qué es lo que hay que usar? Hay como una trilogía bendita, una trilogía. Me siento en Matrix, me siento en Matrix. ¿Dónde está Neo? Una trilogía que hay que respetar que es ácido hialurónico. Yo lo conozco a ese. ¿Cómo funciona? Muy bien. Muy bien. Bien, de pronto las arruguitas empiezan a rellenarse lentamente, la piel se reconstituye. Bien, ácido hialurónico, vitamina C, fundamental, que en realidad la pondría a la mañana, porque es ideal a la mañana. Vitamina C, ¿sí? Sí. Y después algún retinol, alguna vitamina A importante para la noche. Voy a aclarar una cosa que es sumamente importante. Todo depende del tipo de piel que vos tengas. Eso es fundamental. Siempre la consulta con el dermatólogo, con tu cosmiatra, con tu cosmetóloga, está bueno para que te pueda orientar. Pero básicamente esto es como te digo la trilogía perfecta. Bueno, y a ver, yo tengo una consulta, como para ir cerrando a Ana, por ejemplo, estamos complicados el presupuesto, ¿no? Y si yo tengo que elegir, el agua termal sería lo principal para mantener un buen cuidado de la piel, independientemente que, a ver, tomemos agua, que nos bien alimentemos. Y no hablemos de dieta, ¿no? Hablemos de comer lo más sano posible. Lo más sano posible. Y hidratar tu cuerpo, que con agua se lava el cuerpo. Totalmente, somos agua. Bueno, es muy buena tu pregunta y es una de las cosas que a mí me encanta siempre recalcar. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que se queden con la idea de que si no tengo esto... Claro. A mí siempre me ha gustado enseñarle a la señora que, de pronto, no tenía realmente acceso, en el momento no podía, agua, una botellita de agua mineral. Sí. Y con el agua mineral que vos te hagas esto, mirá, es cuestión de hacerlo. Sí, señor. Golpecitos, masajecitos, eso está bueno. Todo casero. De todas maneras, exacto. Y hay máscaras caseras que son buenísimas. Más, algún día podemos hablar de eso. Y, en realidad, la protección solar, sí. Hay cosas, como yo te había dicho en nuestro encuentro nuestro, en las que uno no debe escatimar. ¿Viste? Por ahí, hacer un balance y decir, bueno, a ver, me compro un maquillaje que ya tenga protección solar y eso también va a estar buenísimo. Sí, sí. Me siento en un canal de esos, ¿viste? De norteamericanos. Llame acá y... No, bueno, ya está. Ya acabó. Bueno, Ana. Me encantó, me encantó. Bueno, ¿qué me...? ¿Alguna duda? No, ninguna. Yo no tengo duda porque recién me estoy metiendo en el círculo. Te quedó claro que esto suena tentador, pero a veces la cáscara del limón es lo que es resistente. Hay que cuidarla para que siempre esté así. Yo quiero llegar a la cáscara del limón, pero me falta un montón. Perdón, pero admito que desde que Ana entró a mi vida, mi piel ha cambiado. Gracias, Ana. Te veo en dos semanas. Muchas gracias, por supuesto. Pueden mandar su consulta, un mensajito. Todo, todo. Acá se lo han recibido. Voy a responder. Y si yo también al Instagram de...